MADE IN METAL Con Tony González Muy buenos días queridas amigas y amigos, bienvenidos a tu programa de Made in Metal, este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos obras de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González, yo quiero contarte que me verás, si tú escuchas los programas y ya eres seguidor de Made in Metal, escucharás que en las últimas dos semanas la manera en que yo tenía de presentar los programas era un poco más apagada, pero es que realmente me han estado trasteando la boca para ponerme un implante. Oye, qué doloroso es eso, chicos, si yo lo hubiera sabido cuando era joven, que el médico me dijo, el dentista, oye, te tenemos que sacar la muela, yo le hubiera dicho, oye, mira, no me vas a sacar nada, tú me la vas a arreglar ahí como puedas y vamos a ver cómo seguimos, porque con el paso de los años hay que ponerse un implante y realmente duele, sí, duele, no tanto, hay cosas que duelen más, pero duele. Después de contado esto, te voy a seguir contando que estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y los sábados en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, también en nuestra web, que se llama Made in Metal.es, y también en el resto de las plataformas, como iTunes, Google, Apple, Android, Spotify, Amazon Music, en todas las que yo he encontrado, ahí estamos metidos. Como siempre, y esto forma parte de la prédica inicial, yo te pido que te suscribas a nuestros podcasts, donde quiera que estés, ya hay varios suscriptores en algunos lugares, como Caxbox, que yo no me los esperaba, pero oye, bienvenidos, pero además, muchas gracias por suscribirte. A ti no te cuesta nada suscribirte, y estas plataformas piensan que Made in Metal es un programa más importante de lo que ellos creen que es, aunque menos importante de lo que yo creo que soy. Así que vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este programa. Yo creo que vamos a tener hoy un programa algo fuertecito. Vamos a ver cómo empieza a salir esto de la música. Vamos para allá. ¡Gracias! Y vamos a comenzar con una banda mexicana, que sacó su disco en este año 2024, que se llama Forzatan. Esta es una banda que lleva a nuestros amigos y colaborador de nuestra web Made in Metal, Raúl Reyes Zúñiga. Esto es metal extremo distorsionado, con canciones arrasadoras. La banda cuenta sobre su sonido, que siempre que hemos entrado a la composición del nuevo material, los estoy citando, nos hemos dado a la tarea de escuchar a bandas grandes, bandas que nos guste su sonido, y en este caso del nuevo material, nos hemos dado a la tarea de influenciarnos del poder y composición de bandas como Pantera, Def, Nirvana, e incluso en material más antiguo y a la par el más nuevo de Slipknot. Aunque lo que aquí está sonando demuestra que han hecho propio el sonido de estas agrupaciones. A propósito, ya que menciono a Pantera, contarte que Pantera este año solamente va a dar dos conciertos en Europa, y uno de esos conciertos es en Barcelona, así que si quieres ver a Pantera con la nueva formación, ahí tienes que estar, y si no, a ver si Pantera sigue y si sigue, si regresa. Bueno, volviendo a Forzata, Raúl Cardona los entrevistó para nuestra web de Made in Meta, Raúl Cardona estuvo en México y Raúl Reyes Zúñiga le dio facilidades para que entrevistara a algunas de las bandas que él llevaba y también para que entrevistara a Ángeles del Infierno e hiciera algunos contactos por allá, a los cuales agradezco muchísimo a Raúl Reyes Zúñiga que lo haya logrado. Vamos a escuchar dos canciones de esta banda que se llama Forzata, que se titulan Sex and Demons y Satan's Song. Escuchemos. ¡Gracias! 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 Sex, 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 sex ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a una pieza tan enérgica como LifeWire, el ritmo preciso para que fuera la canción clásica que es. Vamos a recordar esos momentos de una banda que afortunadamente, a pesar de toda la locura, las pifias, las meteduras de pata, ha dejado un legado que espero no se olvide. Así que vamos a escuchar LifeWire. LifeWire 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sonríe, recuerda, estamos muy cerca, nada nos va a separar Voy, me voy, mi vida hoy debo marcharme Recuérdalo, yo siempre estaré junto a ti Siempre he querido sentirte muy cerca y cuidarte Recuérdalo, yo siempre estaré junto a ti Hoy me voy, mi vida hoy debo marcharme Recuérdalo, yo siempre estaré junto a ti Siempre he querido sentirte muy cerca y cuidarte Esluces siempre tu risa y no estás feliz It's all for matter Metaphor Música Ahora viene otra banda espectacular que es Rage con su disco que sacó el mes pasado titulado After Lifelines 2024 Ellos existen desde hace 40 años, 40 años en los que el fundador de la banda P.B. Buckner y sus compañeros de armas han lanzado numerosos discos que se consideran clásicos inmortales Si su último lanzamiento, el doble disco After Lifeline también entrará en esa categoría se materializará en un futuro próximo pero una cosa ya es seguro Esta excelente grabación tiene lo que se necesita para presentar la amplia gama artística de Rage Desde duro, rápido y trash a himno sinfónico y lujoso El primer CD se titula After Life y comprende canciones que grabaron como trío Mientras que el material del segundo CD, Lifeline, también incluye arreglos orquestales clásicos Los entrevistamos para la web de Made in Metal y vamos a escuchar dos canciones Sobre todo había escogido canciones del segundo disco que son Curse the Night y Cold Desire El primer CD, Lifeline, también incluye arreglos de la banda P.B. Buckner, también incluye arreglos I, I cannot turn that clock on the wall And why, I cannot turn that clock on the wall And why, how can the fingers move at all? Cause I'm, descending for us we have found Down here, this fallen shelter underground They play their game for a threat and fear The hate and war has brought a sear The daylight in the sky A curse and aid A curse and aid Dark Into eternal twilight throne I'm torn I feel the warmth that lakes my bone Await The final moments soon to come Too late And then we all are finally gone Yes, I recall a better time When we left common sense Now I invite them to a die A curse and aid A curse and aid To be the unknown Zika O So ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 en algún lugar aquí de españa o de madrid sabe que el guitarrista es gas y y para este disco ha reclutado nada menos que a herbie langan a través de los años fire wind ha sabido mantener una regularidad en calidad en cada uno de sus lanzamientos y este disco no es la excepción ya saben gas y no quiere innovar ni nada ya tienen su estilo desde hace tiempo y no va a ser este décimo trabajo en el que se le ocurra hacer cosas distintas simplemente buenas canciones power metal unos solos acelerados y unos riffs también bastante acelerados vamos a escuchar la pieza que se titula destiny is calling madrid sabe que se titula el No day goes by And you don't stop to teach it out There's no remorse to torment you Can't you see Your disillusion There is no reality Only confusion Destiny is calling Tyrone is falling You can't win this game There is no way out Your destiny is calling Tyrone is falling You're the one to blame Life will never be the same Backwards, got hurt There's no humanity You're unconcerned Then you will lose the dignity No rules for you There's no place to hide away That path you choose what you paid before Can't you see Your disillusion There is no reality Only confusion Falling Destiny is calling Tyrone is falling You can't win this game There is no way out to Destiny is calling Tyrone is falling You're the one to blame Destiny is calling Destiny is calling Destiny is calling ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Ni-hau! 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 In the name of the world In the name of the world In the name of the world These are wings made of steel And rain never felt so cold Opens up and wounds unfold Your game dragged me in and tied a knot Deeper than I ever thought You control it from now on Take it home You gave and saved my soul And in the end you'll take it all With ashes and dust on my hands For you I'll grow We rise and fall Our life was never rising Down with the fish to the ground We all grow Sun Never seemed to shine Down on me Down on us And run Through that open door Through the sand To the shore Your game You dragged me in and tied a knot Deeper than I ever thought You control it from now on Take it home Take it home You gave and saved my soul And in the end you'll take it all With ashes and dust on my hands For you I'll grow We rise and fall Our life was never rising Down with the fish to the ground We all grow We all grow We all grow God forsaken Crawling desperately Made of scars to bleed eternally Why does it feel like yesterday Sing so hard It makes me wanna pray Name me baby Do it all I'll go back again And start to Crawl Move çıkar With day La Ma La Long ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor esto que ya está sonando ya lo conoces, porque aunque Bruce Dickinson haya pasado 19 años sin hacer un disco en solitario, todo el mundo sabe quién es Bruce Dickinson. Y Bruce Dickinson es Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden desde tiempos inmemoriales. Sacan un disco en el 2024 que se llama The Mandrake Project, yo no sé si diría The Mandrake Project. Y tenemos que trasladarnos al siglo pasado para rememorar el Chemical Wedding o ese espectacular Accident of Bird, que son los discos anteriores de Bruce Dickinson. Con The Mandrake Project, el vocalista ha vuelto a la senda en solitario con todo el despliegue promocional que demanda una superestrella y la expectación que merece cualquier miembro de Iron Maiden. Es un disco de buenos riffs, con un ojo puesto en su legado y el otro escrutando el presente. Es un disco rico en sonidos que contiene las suficientes capas como para tomárselo con calma y sacar más conclusiones con el paso de los meses. Es un disco que tienes que escuchar más de una vez. Lo bueno es que Dickinson sigue haciendo discos en solitario que no se parecen a Iron Maiden. Y lo bueno es que Dickinson sigue siendo un magnífico cantante. Vamos a escuchar una pieza que se titula Fingers in the Wound. It just takes a hero, you stand in a shadow, you walk in his shoes, with feet made of clay. So who is the sinner and who is the prophet? The rules of the game that you're gonna play. So put your fingers in the wounds and pray that he's got a roll of the dice. For a piece of his glove, it just takes a hero from a nickel or a dime. Take a pearl from an oyster and feed it to swine. We all want to be you, for a clamor of hope. There's not enough gold at the end of your rope. And no one can hear you, your love is a zero. You only can be what the people they see. So put your fingers in the wounds and pray that he's got a roll of the dice. For a piece of his glove, it just takes a hero from a nickel or a dime. Take a pearl from an oyster and feed it to swine. We'll be right back. Keep a pearl of cure. Let's kill. Take a pearl. Bring inflow. Take a pearl. Take a pearl. ¡Gracias! 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 Y que te digo yo en casos como este Que no vamos a mencionar Iron Maiden Sin dejar pasar la oportunidad De escuchar una pieza de Iron Maiden Yo conocí a Bruce Dickinson Con aunque el primer disco De Iron Maiden que yo escuché Con Bruce Dickinson Fue el disco del Peace of Mind Pero realmente cuando yo escuché El Number of the Beast Yo me di cuenta que ese hombre Era El Cantante Es un disco impresionante Y lo que estás escuchando de fondo Es Gangland Las personas que han estudiado El Number of the Beast Dicen que esta es una canción Que es casi de relleno Que es una canción de las manos importantes Pero a mí siempre me pareció muy buena La canción que te quiero proponer Es la que se titula 22 Acacia Avenue Que ya en el disco anterior Que era El Killer O en el anterior Salía una canción Que se llamaba Charlotte de Harlot Y resulta que yo pensé Después haciendo una conexión Con las letras Que 22 Acacia Avenue Era la dirección Donde vivía Charlotte de Harlot Así que si alguien Ha estado por allá Por el Acacia Avenue Y en el número 22 En el 22 Ha encontrado A una chica Dedicada a disfrutar De la vida Pues resulta que sí Que Iron Maiden Hablaron de un personaje real Vamos a escucharla 22 Acacia Avenue 22 Acacia Avenue 22 Acacia Avenue 22 Acacia Avenue Made a lady That I know So if you're looking For a good time And you're prepared To pay the price 50 quid is all she asks for Everybody's got their price And you're waiting For a long time For the race to do their peace You can't tell her But you're nowhere You might even die free So anytime You're down the east end Don't you hesitate to know You can't take my honest word But she'll teach you good And then you can do 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 Shall I get you Get off of my base Redness Can't see it only Bring you sadness When you entertain your men Don't you know The risk of getting disease Suddenly when you Face the age of 40 I'll put you in bed The days when you were In love Nobody never wanted to know You would have any more Good more ways to show Anymore 22 The Avenue That's the place where we all go You will find It's warm inside The red lights Burning bright tonight Charlotte, it's me time It's not this mad life Don't you ever think about the bad times Why do you have to live this way Do you enjoy your layers in the pain Sometimes when you're stalling down the avenue The way you walk it makes me think of Helping you When you're walking down the street When you're walking down the street Everybody stops and turns To stand It's me You 22 22 The avenue That's the place where we all go You will find You will find It's warm inside The red lights Burning bright tonight Be a Be a Meshifter Do anything that you please Bite her Excite her Make her get down on her knees Abuse her Misuse her She can't take all that you've got Carress her Oh, at least far She always does what you want guitar solo You runnin' away, don't you know what you're doin'? Can't you see it? The agent's all ruined Charlotte should take on your life And you've thrown it away You believe that because what you're runnin' You're less good, don't you know That it's hurtin' All the people I love you Don't catch them aside All the men that are constantly drooling It's no light for you, step up and screw in You're back in your bed You're coming with me I look for you, step up andoluble Gracias por ver el video 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 Que yo te digo que vamos a continuar con la música Porque si te sigo diciendo cosas ¿Qué te voy a decir yo? Venga, vamos a la música Vamos a la música Continuamos Continuamos Y continuamos con musicones clásicos haciendo cosas nuevas Es el caso del disco de Ace Freely Ten Thousand Balls del año 2024 Resulta que hablar de Ace Freely significa inevitablemente referirnos a Kiss Rebelde, individualista, indomable, inestable, miles de veces denostado por sus antiguos miembros de banda Pero adorado por sus seguidores y como si fuera poco venerado por reconocidos músicos dentro del ambiente Yo tuve la oportunidad de ver a Ace Freely en el Hellfest Y realmente me pareció un magnífico concierto Ahora si te digo Ten Thousand Balls Me parece que no es el disco Aunque sea un asombroso regreso del Spaceman Y uno de los mejores discos de su carrera en solitario No con Freely Comet El jazz es hard rock simple, crudo y directo Que el neoyorquino ha desplegado toda su vida Claro y elaborado Apelando a una accesibilidad musical y melódica Muy pocas veces demostrada por el músico Vamos a escuchar la pieza título Que a mi me parece que es la mejor de este disco Y después vamos a escuchar obviamente a Kiss I'm having trouble finding the right one I'm not satisfied I'm not having fun I'm losing sleep every night and day I know she's out there ready for us to play I'll never give up or slow down I gotta believe that she's out there for me I can't see her in my mind She hit me like 10,000 volts When I saw her face She hit me like 10,000 volts Feel like I was in space I think I found her And she's a diamond I'm getting chills Up and down my spine No need to worry No need to fret I hit the jackpot No more hedging bets Time waits for no one Time waits for no one I've made up my mind I'm gonna do it right this time I'll never leave her behind She hit me like 10,000 volts When I saw her face She hit me like 10,000 volts Feel like I was in space She hit me like 10,000 volts I know for power and grace I'm so glad I found hope I can't live without hope She's got the magic force And I can get it all Time waits for no one I've made up my mind I'm gonna do it right this time I'll never leave her behind Leave her behind She hit me like 10,000 volts When I saw her face She hit me like 10,000 volts Feel like I was in space She hit me like 10,000 volts When I saw her face She hit me like 10,000 volts I know for power and grace 10,000 volts 10,000 10,000 volts 10,000 10,000 volts 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 ¡Suscríbete al canal! Te había dicho que sí que íbamos a escuchar a Kiss y mira realmente te voy a contar algo yo no te voy a decir que los discos que hizo Ace Freely con Kiss son los mejores a pesar de que hasta que dijeron que se iban a despedir que como mismo Kiss vuelve de nuevo a los escenarios cuando le falte un poco de dinero o se aburran en su casa y se den cuenta que no pueden vivir como personas normales pero bueno lo que te iba a decir que aunque los discos de los cuales se extraen las mejores y la mayor cantidad de las canciones de los directos de Kiss son esos discos en los que estuvo Ace Freely. Pero después con el paso de los años se volvieron a reunir para el Psycho Circus que fue el decimoctavo disco de estudio de Kiss publicado el 22 de septiembre del año 98 con Mercury Records. Este ellos no habían grabado juntos desde el Dynasty del año 1979 del 79 al 98 y miren todavía seguimos recordando aunque las contribuciones del batería Peter Chris y de guitarrista Ace Freely fueron mínimas. Yo creo que incluso no llegaron a tocar todo el disco pero mira esa parte me la voy a pasar porque no voy a ver qué canción tocaron para ponértela sino que lo que te voy a poner va a ser Psycho Circus pero quiero contarte que el disco tuvo una buena recepción comercial pues llegó a la tercera posición en el Billboard 200 que fue la mejor posición que ha ganado Kiss hasta el momento y llegó al primer puesto en países como Suecia y Australia. La canción Psycho Circus logró una nominación al premio Grammy en la categoría de mejor interpretación de Hard Rock y You Wanted the Best fue la primera canción que salió como adelanto de este disco que donde estaban los cuatro integrantes no solamente eso sino que en la canción You Wanted the Best los cuatro cantan pero nosotros te lo dije anteriormente vamos a escuchar Psycho Circus así que escuchémosla ya Psycho Circus Chau Circus así que escuchémosla ya Psycho Circus así que escuchémos en la canción Chau 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 Circus así que escuchémos en la canción ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el momento de la despedida. Yo espero que te haya gustado el programa como siempre. Cualquier opinión, por favor, déjamela. Cualquier sugerencia, déjamela. Cualquier cosa que quieras decir, buena o mala, déjamela. Bien, y entonces solo me queda decirte que yo soy Tony González y esto fue Made in Metal. Yo te estoy esperando aquí siempre que tú quieras escucharme. Lo mismo la semana que viene que mañana, que si te has perdido alguno de los programas anteriores y quieres escucharlo, puedes buscarlo que están todos en nuestro canal de Evox y están todos también en nuestra web de Made in Metal. Así que nada, solamente te deseo que tengas una buena semana y nos vemos la próxima vez que tú quieras. ¡Suscríbete al canal!